No llorará nadie por ti Cuando seas un venido apaleado y te metan en un ataúd sin nombre No, no llorará nadie por ti Pejo la pobreza tentuja la huida y los pesas comand우 conakahiana ¡No! ¡No llorará! ¡Nadie por ti! ¡Cuando la menta ya no das a tu lado, junto a tu cara verde niño soldado! ¡No! ¡No llorará! ¡Nadie por ti! ¡No llorará! ¡Nadie por ti! ¡No llorará! ¡Nadie por ti! ¡No llorará! ¡Nadie no! ¡No llorará! ¡Gracias! ¡Congreso a los cagones!